¡Suscríbete al canal! ...que el riesgo sea verosímil no quiere decir que sea cierto, quiere decir que es meramente posible. Y por otra parte, la Cámara Gésel se contradice de modo flagrante con el informe del Cuerpo Médico Forense, el cual demuestra que la denuncia es una mentira. ¿Usted está diciendo que la nena mintió un abuso? ¿Soy abogado? ¿Sabe cómo... No, soy abogado, soy abogado, pero no soy parapsicólogo. Usted dice que los peritos dicen a ver una niña de 5 años de acceso carnal como para que usted diga que miente. Le reformulo la pregunta. ¿Qué puede saber una persona con acceso irrestricto a Internet? Con acceso carnal. Mucho. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué habría una conspiración? Bueno, pero lo que pasa es que es muy... si yo supiera lo que la gente piensa sería millonario. O sea, es muy difícil saber lo que la gente piensa porque hace algo más cuando uno no lo haría. Fue esa persona. ¿Usted tiene razón? Fue esa persona que sufra la condena que tiene que sufrir. O sea, doctor, usted es un hombre de derecho, por lo tanto tiene razón en pedir justicia, que es lo que pedimos todos. Pero como la justicia no funciona en la Argentina, y como además tenemos una justicia patriarcal y machista que normalmente exculpa a los hombres en detrimento de los derechos de las mujeres, es que sucede esto. Yo estoy de acuerdo, necesitamos justicia. Pero como la justicia no llega, la sociedad muchas veces saltó de manera preexistente, ¿no? Débora, ¿no? Sí, Débora Plárez. ¿Cómo estás, Débora? Mira, te contesto. El dato que vos dás es falso, y te digo por qué. El 96% de las denuncias de violación terminan en condena, con lo cual la justicia no favorece a los hombres. Los únicos casos en los cuales se valora como prueba dirimente el testimonio de la víctima son los casos en los cuales media violencia de género. Hola, hola, disculpame, porque estás diciendo una barbaridad y a lo mejor la gente te cree. Yo hablo con 100 mujeres por día víctimas de violencia. Te pido, por favor, que no me ataques. Y te puedo asegurar que no hay un 96% de violadores que estén condenados. O sea, hablemos con seriedad. Sobre todo vos, que sos, como dijiste, un hombre de derechos. Muchas gracias. Perdóname, perdóname, ¿con quién hablo? Suleika Esnal es mi nombre. Es del colectivo de la actriz. ¿Cómo? Perdóname. Suleika Esnal es mi nombre. Tres argentina del colectivo de la actriz argentina. Mira, perdóname, si ustedes son de... Perfecto. Ustedes lo que están haciendo, ¿saben cómo se llama? Justicia por mano propia y venganza. Ustedes o se someten al Estado de Derecho o no se someten. Título de abogado, querido, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. Una barbaridad. Acá nadie está haciendo justicia por mano propia. Mira, la fortaleza... Acá estamos pidiendo justicia. ¿Puedo hablar? Justicia por mano propia es una barbaridad lo que estás diciendo. Una barbaridad. Por favor, me di tus palabras, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. ¿Vos sabés lo que es justicia por mano propia? ¿Sabés lo que es justicia por mano propia? La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. ¡Oh! ¿Sabés la cantidad de mujeres que mueren en este país por día por la justicia por mano propia? ¿Tenés idea de lo que estás diciendo? ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que hay? Sé perfectamente porque hablo con 100 víctimas por día. Lo que estás haciendo es una cacería de brujas. Vos no hablas por nadie. Vos no hablas por nadie. Vos hablas con responsabilidad. Andá a la justicia y dirimí los conflictos en la justicia. Porque sabés que esto es una cacería de brujas. Lo que están haciendo ustedes hoy es lo que hacía Torquemá en la época de la Inquisición. Esto es una cacería de brujas. No estoy despreciando cuando a crecer lo defendería. Vos no podés hablar de justicia por mano propia. Porque lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Y vos sos una maleducada. No, yo te estoy diciendo... ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Guillermo Lobo lo saluda. Honesto, su defendido, o por lo menos es lo que se sospecha, estaba a bordo de un arma, una camioneta gigantesca, a altísima velocidad. Viendo que el tránsito argentino es salvaje y que esta situación ha matado a muchas personas, ¿qué opina si su defendido hubiera conducido a tamaña velocidad, poniendo en riesgo la vida de otras personas? Bueno, como primera medida, algunas precisiones. Un arma es un objeto fabricado y destinado para el ataque y la defensa. Así que eso no es un arma, es un vehículo automotor. Como segunda medida, no está acreditado que sea mi defendido. Como tercera medida, una cosa es que mi defendido comete una falta de tránsito y otra cosa es que comete un delito. Para que se dé la conducta típica que prevé el artículo 193 bis del Código Penal, tienen que darse determinados presupuestos que no están acreditados en la causa, entiendo yo, y que para mí incluso no se dan. En cierro, un segundito. Incluso no se dan, entonces no creo que haya un delito acá. Honesto, un cuchillo... Puede haber una falta, sí. Sí, un cuchillo es un arma blanca. Un auto mal usado, una RAM, una Porsche usada a 240 kilómetros por hora, es un arma, Honesto. Eso lo dice usted. Las definiciones legales de arma en ninguna figura del vehículo automotor. Si ustedes mediáticamente lo quieren llamar arma porque les sirve, me parece perfecto, pero no es un arma. A los efectos de la justicia no es un arma. Bueno, qué bueno, está explicando lo obvio. Qué bien. ¿Su defendido dónde está? No sé si me parece tan obvio porque se lo tengo que explicar. Si fuera tan obvio no se lo tendría que explicar. No, 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 porque realmente tiene usted una brillantez que nos abruma. Honesto, ¿su defendido dónde está? Me agradezco el piropo. Defendido está esperando que se decrete su eximisión de prisión y que se cumpla con la Constitución Nacional. ¿Por qué le tengo que decirle a usted dónde? No, yo estoy diciendo al juez y lo voy a decir a... ¿Por qué no se lo dice al juez si está a disposición de la justicia? Por el mismo motivo que en la dictadura militar las personas se escondían porque no se respetaban a sus derechos. Acá no se está respetando sus derechos. ¿Su defendido está arrepentido de algo? Honesto, ¿está arrepentido de algo respecto a esta falta de tránsito que usted dice? No, la verdad que no sé porque primero... ¿No habló con él? La verdad que no sé porque como primera medida soy su abogado, no soy su psicólogo y como segunda medida van a tener que acreditar que él cometió una falta de tránsito o que él cometió un delito. Claro. ¿Qué opina usted de las personas que andan a 240 kilómetros por hora? La verdad que nunca me detuvo a pensarlo, no tengo una opinión formada. Qué lástima. Sí, puede ser que es una lástima. Sí, es una... ¿Sabe por qué? Porque las madres del dolor... ¿Por qué? Las madres del dolor... Sí. ...le podrían dar clase a usted. Mire, lo que usted opine respecto de quién no me puede dar clase es algo que la verdad no me importa. Así que le pido que se lo guarde para su fuero íntimo. ¿La agresividad de su defendido es parecida a la suya? Sí, a ver, cuando uno lo ataca no tiene que defenderse, es así de simple. Ahora, lo que yo le puedo decir es que mi defendido está... Ahí le voy a contestar. ¿Cómo es su nombre? Disculpe que no reconozco las voces. Lobo. Guillermo Lobo. Lobo. Mi defendido se declara inocente de haber corrido una picada. ¿Y se declara culpable de qué? ¿De qué lo acusan a él de haber corrido una picada? Si no lo acusan de otra cosa, tampoco se va a andar declarando inocente o culpable de todo el articulado del Código Penal. Se declara inocente de haber corrido una picada. ¿Y de qué se declara acusable? No lo acusan de haber corrido una picada. Son simplemente discrepancias respecto del derecho. Doctor, yo, digo, humildemente, ¿no? Pienso que si yo fuera abogada y estoy representando a alguien y creo que hay una orden de detención que es ilegal, yo lo denuncio al fiscal y al juez. Bueno, justamente por eso usted no es abogada. Hay momentos para hacer denunciar, hay momentos para pedir un avias corpus, hay momentos para algo que corresponde. Puede ser que es una orden de detención ilegítima, pero que no, digamos, que no se configura un delito. Bonito. Bueno, usted está diciendo que es ilegal. Me perjudica ni a la juez. Perdón, usted está diciendo que es ilegal la orden de detención. No, no, usted acaba de decir que es ilegal. No, no me cambie la regla del juego, ¿eh? No hagamos acá un jueguito léxico. Usted acaba de decir que la orden de detención es ilegal. Y el que está violento es usted, como su defendido y como maneja a su defendido. Yo le estoy gritando. Usted le está gritando a mi compañera Balea San Pedro desde que empezó el reportaje. ¿Eh? Y se tranquilizó cuando le habló Guillermo Lobo. Bonito. La que la escucho, porque le tengo miedo. La que la escucho alterada es por sí. Y voy a decir. ¿Sabes por qué nos cuestiona la pensión particular? Porque creen que lo hacemos por voracidad de dinero. Yo defiendo porque me apasiona defender, realmente.